En Ciudad Fernández, en la plaza principal, hay un negocio que se llama Mucca Coffee Time. Bueno, pues Mucca Coffee Time es un negocio con responsabilidad alta, responsabilidad social. Sus propietarios, sus socios son Rosa María Chavira y Héctor Hernández, jóvenes entusiastas emprendedores que están con nosotros hoy aquí en el estudio y me da mucho gusto saludarlos. Rosa María, Héctor, bienvenido, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo les da con el negocio? Súper bien, muchas gracias. Y lo poquito que estuve platicando con ellos, pues denotan un gran amor a los animales. Fíjense que el próximo 21 de julio se conmemora el Día del Perro y entonces Mucca Coffee Time, pues tiene preparado para ustedes y para nosotros una gran promoción, una, que es una rifa, pero a la par es apoyo para una institución que se llama Huellitas de Luz. A ver, platícanos, Rosa María, ¿qué va a pasar el próximo 21 de julio? Ok, el 21 de julio estaremos celebrando el Día Mundial del Perro y qué mejor que celebrarlo que apoyando a los demás. Claro. Entonces vamos a estar recibiendo donativos en especies que son croquetas, jabón, arroz, ensere perrunos, específicamente para el albergue de Huellitas de Luz. Huellitas de Luz, es decir, ustedes les gustan los animales, me imagino. Sí, claro, somos fanos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos perritos tienen? Dos. Solamente dos. Dos, solamente dos. Ahora sí que como, no. Adoptados. Sí, eso debe de ser. Aunque pudieran ser más, pero bueno, para darles también buena vida, como los hijos, hay que tener menos. Pero a través de esas actividades, pues pueden ayudar a otros más, ¿no? Ese es el objetivo. Sí, claro, siempre el objetivo principal es ayudar, porque este tipo de organizaciones no siempre cuentan con mucho apoyo, entonces se dedican específicamente a eso, a apoyar a los animalitos y necesitan mucho de la comunidad, mucho apoyo, donativos y creo que esto es una buena forma de poder ayudarlos. Así es. ¿Cuál va a ser la dinámica? Platicanos. Ok, ese día vamos a estar recibiendo las donaciones y tú al donar vas a recibir un boleto para participar en nuestra rifa, donde vamos a estar dando premios de nuestros patrocinadores. Ah, o sea, aparte digamos que hay otros negocios que también han coadyuvado con ustedes, pero es iniciativa. Ajá. Esta iniciativa que sin duda, pues va a traer grandes beneficios a este, que es uno de los varios, pues albergues, ¿no? De animalitos, este se llama Huellitas de Luz, ¿quién lo dirige? La maestra Leti. Sí, mi amiga, la maestra Leti Maldonado, aquí le mandamos un saludo, que tiene, ella sí, ella no tiene nomás dos, ella tiene un montón de perritos, y todos comen, ¿no? Sí, claro, nos estaban diciendo que tenía más de 50 perritos. Sí, más de 50. Calcúlele que pueda comer al día, ¿qué le gusta? ¿Medio kilo de croqueta? Claro, sí. ¿Claro uno, no? ¿Medio kilo de croqueta? Ya en dos días un kilo, multiplécalo por 25, para que vea usted cuánto, cuánto pueden gastar. Y la verdad es que Huellitas de Luz es uno de los albergues más conocidos y también más queridos, sobre todo por el conocimiento que uno tiene de la maestra Leti Maldonado, su amor por los animales, pero también por los seres humanos. Y en este contexto de la rifa, ¿quiénes les han apoyado? ¿Quiénes están apoyando? Ah, ok, tenemos muchos premios y muy, muy padres. Está Odontomets, que es nuestro más grande patrocinador. Sí. Odontomets Odontología Integral, donde nos dio más de 15 limpiezas dentales y dos blanqueamientos. Oye, qué padre. Sí, estuvo súper padre. Que van a ser rifados, ¿verdad? Sí, van a ser rifados. Si no regalados directamente, si no regalados, si tú donas ya te ganas un boleto. Claro, muy bien. ¿Quién más los está apoyando? Está El Forno, pizzería artesanal. Nuestros vecinos de Ciudad Fernández, que nos donaron cinco pizzas. Ajá. Tenemos a Chocodeli, que nos regaló kits de Chocobananas. Está Vina, accesorios, buena vida con desayunos. ¿Quién más está? La hormiga. La hormiga nos apoyó, ellos nos apoyaron económicamente, pero para adornar el lugar, que se vea bonito. Que se vea bonito y que va a recibir a los clientes que tienen siempre el Mucca Coffee Time, pero aparte con ese doble objetivo, de donar. ¿Qué pueden donar? Pueden donar croquetas, enseres perrunos, cloro, arroz. Me llamó la atención el arroz, ¿por qué el arroz? Es que el arroz lo ponen como sustituto de arena para gatos. Es que la maestra también tiene gatitos. Y hay que apoyar, o sea, no solamente es comida, sino también enseres de limpieza. Sí. Que es básicamente también para ello, porque este albergue también tiene que estar sanitariamente bien. No sé si esté regulado o no, pero la verdad es que la maestra tiene bastante limpio y también requiere, pues, de cloro, de pinol, de jabón, de, pues, bueno, una escobetilla o todo lo que usted tenga a la mano. Bueno, cualquier cosa es bienvenido. El próximo 21 de julio, que ya está a la vuelta de la esquina, que por cierto es día viernes. Sí, viernes. Es decir, es el próximo viernes, es el Día del Perro. Y negocios como Mucca Coffee Time están, pues, a la vanguardia de estos negocios que, si bien les va muy bien con sus clientes, dicen, pues, yo aquí me quedo, ¿no? Hay que dar el plus, ¿no? Y qué más que lo puedan hacer ustedes como jóvenes, nuestra felicitación. ¿Algo más que desees agregar, Héctor? No, todos están invitados a participar. Esperemos que puedan pasar un buen momento. Así es. Y que puedan apoyar, sobre todo, y de paso, llevarse un premio. Sí, llevarse un premio, ¿no? Y aparte comerse ahí, tomarse un cafecito frío, un frappé, algo de lo que venden ahí. ¿Cuál es lo que más venden ustedes? ¿Cuál es lo de la casa? Ah, es que se llaman frapperritos. Frapperritos. Claro, sí, es que, no le dije, pero Mucca Coffee Time tiene, digamos, esta, bueno, influencia, o es un negocio con este enfoque, ¿no? Esta temática. Ajá, de toda esta temática de perritos. Ahí está, mírelo. De hecho, el propio nombre es debido a las dos perritas del logo. Sí, sí, sí. Mucca es de muñeca. Sí. ¿Y K? K es de Cata. Catalina. Catalina, que son los de ustedes. Sí, son los de ustedes. Sí. Ahí está, mire, qué bonita historia. Qué bonita historia. Bueno, y por supuesto que apoyamos este tipo de iniciativa. Apoyamos que estos negocios, pues, a su vez, puedan contribuir a que ya no haya tantos perros en la calle, que eso es importante, pero los que ya están y son recogidos, que sean tratados con amor, con respeto, y que puedan, pues, seguir viviendo, ¿no? Porque es prácticamente su derecho. Rosa María, ¿cómo te dicen? Rosy. Rosy, Rosy. ¿A partir de a qué horas el próximo viernes? De las cinco y media. A partir de las cinco y media ya pueden llegar, hacer sus donaciones, apuntarse para participar en la rifa. Y algo muy importante, ese día va a haber perritos y gatitos en adopción. Excelente. De huellitas de luz. Sí, de huellitas de luz. Muy bien. Bueno, pues, entonces, aquí está esta actividad redonda que se realizará con motivo del Día Mundial del Perro, el próximo 21 de julio. Usted puede dar con Muka Coffee Time, ahí en la plaza de Ciudad Fernández, digamos que es la calle Moctezuma. ¿Todavía se llama Moctezuma? ¿Cambia de nombre? No, es la Galeana Esquina con Rayo. Galeana Esquina con Rayo. Galeana Esquina con Rayo. Bueno, pues ahí está este sitio, ubíquelo, búsquelo en sus redes sociales, ahí tiene la ubicación más fácil. En Facebook y en Instagram, Muka Coffee Time. El próximo 21 serán los artífices, serán la sede de este gran esfuerzo para obtener recursos y comida para los perritos albergados de huellitas de luz. Rosy, Héctor, muchas gracias, felicidades por su disposición y siempre por su entrega como empresarios jóvenes, pero también con un alto sentido social. Muchas gracias, muchas felicidades. No, muchas gracias a ustedes.